Querida doctora Julia Estrada, bienvenida a nuestro programa. Qué gusto. Muchas gracias, Víctor Hugo y Cintia, por la recibida. ¿Qué hay para decir, en principio, para entender el tema de la discusión de ayer? Bien, la cuestión de las jubilaciones, a mi criterio, tiene dos grandes ejes en términos económicos, que me parece que es el tema central, más allá de lo de Scioli, más allá de la sanción de la Cámara de Diputados. En primer lugar, hay una falta de sustentabilidad intrínseca al sistema, que va más allá de si es alta o baja la jubilación. Claro que tiene que ver con que las jubilaciones son elevadísimas, pero además no es sustentable el sistema de cantidad de aportes en plata que hacen los jueces activos, respecto de la cantidad de gasto de erogaciones que tiene, si recortamos solo la cuestión judicial, es a jubilaciones de jueces, secretarios y presecretarios, que serían las tres categorías. Básicamente, se aporta al año unos 6.900 millones de pesos por un total de 17.622 aportantes. Son los activos, las personas de la justicia que aportan, pero el gasto al año de estas jubilaciones, cuya máxima que trascendió, que vos mencionaste hace un minuto, yo tengo el dato de 770.128 pesos, esa es la máxima, pero la promedio es de 272.099 pesos. Bueno, el gasto es de 22.900 millones de pesos. Repito, se aportan 6.900 millones, se gastan 22.900. Hay un agujero de 17.100 millones de pesos al año. Entonces, hay una cuestión fiscal atrás, digo, hay una cuestión política, lo que decía recién Cintia respecto de la discusión en un país desigual, pero también hay una cuestión de caja, de fondos. ¿Por qué? Una de las cuestiones importantes es que a los jueces se les toma el mejor haber de los últimos 10 años. Para el régimen general, para cualquier ciudadano de a pie que se jubila, que tenga la suerte de jubilarse, porque además sabemos que hay más de un 35% de empleo no registrado, se toma el promedio de los últimos 10 años, o para ser más estricta, de los últimos 120 meses trabajados, porque te pudo haber pasado que en los últimos 10 años hayas tenido partes de tu vida laboral donde no laburaste porque no es un trabajo. Lo cual es tremendo porque los vaivenes de los salarios han sido tremendos, teniendo en cuenta la inflación, etcétera, etcétera. O sea, si vos haces un promedio, el último seguramente está muy por encima de lo que es este promedio. Exacto, porque en la carrera judicial siempre es para arriba. Entonces, ¿qué pasa que la jubilación promedio, como yo dije recién, es de 272.099 pesos, y el salario promedio de estos sectores es de 271.742? Es decir, es lo mismo el salario promedio que la jubilación promedio. Ni siquiera estamos hablando del histórico 82% móvil de aquel ILIA. Entonces, a mí me parece que esto también es para mirar, porque hay cuestiones fiscales detrás. ¿Qué pasa? Hay más aportantes, son 17.600 aportantes, contra solamente 6.983 jubilados. La relación activos-pasivos le da bárbaro. ¿Por qué? Porque tienen mucho más activo que pasivo. Eso va a empezar a cambiar, obviamente, cuando los nuevos jueces no se jubilen por el régimen especial, sino por el régimen general, lo mismo con los diplomáticos. Pero lo que pasa es que como toman una jubilación tan alta, no cierran los números, por más que tengas muchos más activos que pasivos. Entonces, eso para revisar, porque una de las propuestas del gobierno es tomemos el promedio de los últimos 120 meses. Otra cuestión. Ellos tienen un aporte que es el 11%, lo quieren subir al 18%. Es decir, que aporten más sobre el salario, es decir, un 7% más o 7 puntos porcentuales más que lo que ya aportan. Es decir, hay cuestiones incluso para mejorar en relación al sistema para que sea sustentable. Porque esto no es sustentable en un país en donde tenés jubilaciones mínimas de 14.000 pesos. Y otro dato que me parece importante. No sé si recuerdan cuando hacíamos los análisis del INDEC de la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Bueno, la brecha entre la jubilación más rica y la jubilación más pobre o la mínima es 20 veces más que la brecha de la desigualdad en la sociedad. Eso me parece que también es para revisar porque es todavía más desigual que la sociedad desigual que tenemos. No parece justo, no parece adecuada justicia eso. Mirá, hay 23 veces entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Obviamente, según el INDEC, con datos, te diría de subestimación de ingresos de los sectores más ricos. Porque todo el mundo te dice cuando le van y le preguntan cuánto gana. A los sectores más ricos tiran para abajo. Entonces, posiblemente la brecha sea un poco más alta. Pero bueno, 23 veces. En el 2015, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 17 veces. O sea, durante el macrismo aumentó en 5 la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Si miramos el dato que vos dijiste antes, la jubilación máxima de 770.000 pesos versus la mínima de 14.068, estamos en 55 veces. La diferencia, y acá me meto en algo que es medio técnico, es que cuando comparás 10% más rico y 10% más pobre es el 10% de la población versus el 10% de la población. Cuando comparás jubilación mínima versus el máximo de 770.000, estás comparando el 50% de los jubilados que gana hasta 14.000, que da exactamente 50%, versus un puñado, de hecho, reitero, son 6.983 casos en este caso los jueces. Es todavía más injusto. Es todavía más injusto. Entonces, a mí me parece que también hay que mirar esto en el marco de la discusión de la desigualdad, que ya venimos planteando, que se da a nivel mundial. Un país con esta situación de desigualdad no puede sostener jubilaciones todavía más desiguales. Imaginemos algo. Alberto Fernández va en auto hacia algún sitio, escuchando la 750, aprecia lo que está manifestando Julia Estrada, y dice, porque esto es de ahora, de estos minutos. A ver, es una enorme pena que discutamos estas cosas los argentinos, porque yo estaba seguro que esto era un avance. Estoy seguro que es un avance en favor de la igualdad. En realidad, el sistema de los jueces es un sistema que no es nuevo. Yo personalmente lo conozco bien, soy hijo de un juez. En los últimos años, además, ha ocurrido que los jueces han logrado tener sueldos muy importantes, muy distintos, pero muy distintos, a los restos de la administración. Hoy un juez de la Corte gana más o menos 3 o 4 veces lo que gana el presidente de la nación, o lo que gana un senador de la nación. Y eso no le da una pauta de cómo han crecido esos sueldos. Cuando un juez dice, como dijo el día de atrás públicamente, yo aporto mensualmente 90.000 pesos para la jubilación, lo que no se está diciendo es que gana en el bolsillo cerca de 700.000 pesos. En realidad, lo que uno tiene que entender es que la Argentina está pasando por un momento muy difícil, donde la jubilación promueve a ser a los 24.000 pesos, y que entonces esos regímenes son regímenes insoportables con la lógica. Simplemente, yo no busco culpables, no busco... no, me importa eso ahora. Es insoportable con la lógica del presente que haya jubilaciones promueven de 350.000 pesos. Insoportables con la lógica, dice Alberto Fernández. Está hablando de lo que hablaba recién Julia, la brecha de desigualdad social. Entonces, ¿qué serían los jueces? ¿Una elite, una casta que no solamente tiene cargos que no son vitalicios por ley, pero parecieran vitalicios, y se convierten en una elite que cobran 55 veces más, ese sector pequeño de los que cobran la mínima, según explicaba Julia Estrada? Sí, coincido con lo que decía Cintia, porque a mí me parece que hay todo un argumento que iba en torno a nosotros somos sostenibles porque hacemos otros aportes, porque tenemos un rol distinto además en la sociedad, pero cuando vas a los números no es sostenible en términos económicos, en un país que además, en términos fiscales, tiene serios problemas. Entonces, si no contextualizamos, es difícil dar la discusión. Yo ahí entendí algo que venía haciendo un rumrum en estos días, que es el tema de los derechos adquiridos, ¿no? Porque, ¿cuál es el planteo lógico también del sector judicial? Bueno, son derechos adquiridos. Nosotros cobramos esto hace una cantidad enorme de tiempo, eso se instaló, es una costumbre, aportamos más de los que se jubilan justamente por esta diferenciación del activo pasivo del sector. Ahora, claro, claro, cuando vos querés distribuir, cuando vos hablabas ayer de la desigualdad y el egoísmo del capitalismo, obviamente que cuando vos distribuís tenés que afectar derechos. Entonces, ahí se pone en discusión el concepto de derechos adquiridos cuando tenés una élite que fortalece las brechas de desigualdad. Julio, te quedás un rato con nosotros. Me quedo. Vamos a hablar de retenciones más adelante. Estoy leyendo el título de La Nación, El Campo Posterga un paro y negocia con el gobierno sobre las retenciones. Me preocupa porque lo dice desde una leve satisfacción. Ojalá que no le tuerzan el brazo al gobierno. La capacidad de lobby de algunos sectores privilegiados es muy grande y a veces uno se asusta. Era muy claro que las retenciones iban a venir, estaban todos los anuncios. Podrá decirse que nunca fue dicho en televisión o en radio por Alberto Fernández, pero estaba dicho en la propia ley de emergencia, cuando salió la misma, como charlábamos ayer, con Pedro Peretti. Debo decir que también me preocupa y me angustia que no esté Página 12 Papel hoy con nosotros por un problema gremial que determinó la decisión de no sacar el diario en la presente jornada. Siempre que no estén paginados en las calles, estamos quitando en esta batalla cultural el elemento más importante del periodismo escrito sin ningún tipo de duda. Estamos privándole a muchos lectores, los acostumbrados al papel, entre los que me incluyo, aunque de vez en cuando consigo finalmente entrar a las páginas digitales, estamos privándonos de un aporte muy importante para la información creíble y valiosa que se pueda dar en la República Argentina. Y lo digo desde el deseo muy fuerte de que el diferendo se solucione y no tengamos, mañana, pasado o algún otro día, que lamentar que Página no esté en la calle porque estos solos, estos diarios que ahora miro, como si estuviese diciendo al mismo tiempo, va de retro, hacen mucho daño si juegan solos. En marcha, en la segunda mañana de las 7.50, es imposible no hablar del tema del campo. Alberto Fernández ha dicho que los empresarios del campo deberían tener la honestidad de decir que son opositores. Un poco lo que Tomás Méndez ayer les hacía reflexionar. Dijo Alberto Fernández que no es lo mismo un presunto chacarero que un dirigente empresario. Me parece que también por ahí se establecen diferencias bastante groseras en el comportamiento de la gente. Yo veo una actitud también de parte de las organizaciones del campo y veo otra cosa en esos autoconvocados, que evidentemente tienen una finalidad política, que evidentemente son opositores, que como opositores tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero lo que deberían tener la honestidad es que hay que presentarse como opositores a la hora de hablar. No es lo mismo que hay un presunto chacarero que un presunto militante o dirigente en cubierta. Esto tiene que ver con las declaraciones que hizo Alberto Fernández recién nomás, que habló de varias cuestiones de manera muy clara. Una de ellas adelantándose a la presentación que él mismo va a hacer el primero de marzo sobre el tema de retenciones y pidiendo y exigiendo claridad a la oposición. Alberto Fernández, seguramente lo vamos a seguir comentando, también, por supuesto, habló de la justicia. Dice, no solo han manejado la justicia a su antojo, sino que convirtieron jueces ordinarios en camaristas. Ahí le hablaba así a la oposición concreta que se está oponiendo ese. Quisieron poner jueces ordinarios en tribunales federales y manejaron el Consejo de la Magistratura a su antojo. Y Alberto Fernández enfatizó, según acostumbra a veces a subir el tono, y dijo, ¿ahora quieren explicarme a mí? No, a mí no. Yo sé lo que pasa en la justicia. A mí no, dijo Alberto Fernández. Julia Estrada, que nos visita, qué agradable esta mañana de este tema. En relación a las retenciones, me parece importante mirar los datos de la bolsa de cereales respecto del ingreso de los productores en materia de exportación de poroto de soja, descontado el pago de retenciones o derechos de exportación desde 2018 para acá. Porque me parece que pasa algo parecido con jubilaciones de privilegio, en donde se instalan temas o agendas que cuando vas a los números no son. ¿Qué estamos discutiendo? Tres puntos. No estamos en la guerra del campo, como dijo Joaquín Morales Solá en una nota periodística del 2008. Estamos discutiendo tres puntos. Mauricio Macri, en septiembre de 2018, demorado, porque el FMI se lo dijo a inicios de año cuando llegó a la Argentina, en septiembre de 2018 ya había puesto 30% de retenciones a la soja. ¿Cómo era el esquema? Era distinto. Era 18% más 4 pesos por dólar. Como en aquel entonces el dólar mayorista estaba en torno a los 38 pesos, terminaba dando un esquema de 30%. Eso pasó en septiembre de 2018. Si miramos cómo fue devaluándose la moneda, terminó bajando. Lo que propuso el gobierno con la ley de solidaridad fue topear hasta 33, con la intención de subir esos tres puntos, porque el 30% se consideraba un piso. Esto en primer lugar. Vamos a ver, en diciembre de 2018, el valor por tonelada del poroto de soja que le quedaba al productor luego de pagar las retenciones era de 9.208 pesos. Es el poroto de soja a granel, sin ningún tipo de industrialización. No hay valor agregado ahí. En diciembre de 2019, un año más tarde, le queda a ese mismo productor 14.778 pesos. Hablo en pesos porque los productores justamente se quejan de que ellos no reciben dólares, lo recibe el exportador. Es cierto. Entonces, miremos la diferencia en pesos. En un año les aumentó un 60% en pesos lo que recibían con retenciones subiendo. Ahora, si se subieran tres puntos las retenciones, en lugar de recibir, como reciben por tonelada a diciembre de 2019, 14.778 pesos luego de pagar el impuesto, van a recibir 14.145 pesos. Es decir, 600 pesos menos por tonelada. Es muy poca la diferencia. E incluso, en lugar de haber aumentado un 60% el ingreso por tonelada, lo van a haber aumentado un 54%. Le ganan a la inflación y le ganan a los salarios del sector que aumentaron solo 45%. Es muy grave la indefensión en la que a veces queda el Estado. Con todo lo que está señalando Julia Estrada, esa platita que queda entre 14.000, casi 15, y 14.000 poco después de 14, sumado en todas las toneladas que hay para negociar, son unos 500 millones de dólares aproximadamente. 500 millones de dólares. Lo voy a invitar a la indignación. Le dieron a Vicentín, en el Banco Nación, 350 millones de dólares. Todo este lío que el campo se quiere evitar y por eso la reunión de ayer y de ahí la preocupación, que genera pensar que a lo mejor lo que todos creíamos, eh, cuidado, que era una creencia generalizada, que Alberto Fernández iba a decir el primero de marzo no lo vamos a escuchar, parecería. Hay que esperar a la otra semana porque a los señores empresarios del campo se les ocurre que hay todavía para negociar y que ellos tienen que ser avisados de todo lo que está sucediendo. Y lo que hay en juego no es ni mínimamente la salvación de la Argentina. Es apenas una recaudación un poquito de caja. Que a ellos no les cambia la vida de 14, casi 15, a 14. Repetí la cifra, por favor, de 14.000 que mencionaste. ¿Cuánto les correspondía por tonelada y cuánto les va a cobrar si efectivamente las retenciones se van al 33%? Lo que queda limpio de cada tonelada, como la diferencia entre salario bruto y salario de bolsillo, para los que son laburantes y no son productores, bueno, lo que queda de bolsillo son 14.778 pesos a diciembre de 2019 y quedaría, si le suben 3 puntos, la retención 14.145 pesos. La diferencia por tonelada es... Por tonelada del poroto de soja. ¿Cuánto sería más o menos? 600 pesos. 600 pesos. 600 pesos. 500 millones de dólares, con toda la furia, podría recaudar el gobierno. 500 millones de dólares a 60, son 30.000 millones. Quiere poner 35. ¿Sabes cuánto le dieron en Vicentín desde el Estado? No solamente los 18.500 millones que le dio el Banco Nación. Además le dio 1.600 millones el Banco Provincia de María Eugenia Vidal. Le dieron muchísimo dinero hasta completar 23.000 millones de pesos. Le dieron a Vicentín para que ahora Vicentín diga que no lo puede pagar, que no los tiene, que no sé qué historia. 23.000 millones de pesos. Y toda la desgraciada circunstancia que podría generarse si el gobierno pone las retenciones del 33% es que salgan a las rutas porque les molesta que el gobierno se apropie, entre comillas, de 30.000 millones de pesos. Este es el país de los privilegios. Esto es insoportable, es intolerable. Me parte el corazón toda esta lucha y sacar números y afinar el lápiz para conseguir 30.000 millones de pesos cuando a Vicentín le dieron 23.000 millones de pesos entre el degenerado como funcionario de González Fraga, el inútil de González Fraga, el que decía qué tan pobres son los pobres o pobrecitos, no comen bien, crecen como animalitos, después no pueden pensar, no se puede esperar nada de ellos. Ese personaje estaba entregando a manos llenas, junto con Macri, a un tipo que les había dado 12 millones de pesos de dólares. No de pesos, para la campaña les estaba entregando 23.000 millones a través de todos los bancos del Estado. Entienda que si no nos indignamos frecuentemente, estos tipos nos van a seguir haciendo cosas horribles. Te quiero agregar, Víctor Hugo, la otra cara de esto, porque obviamente, y acá sí, igual que en el 2008, hay una operación de incluir en el campo a todo. El campo también es todas aquellas economías regionales que reclamaron durante todo 2015 y que siempre están en agenda, la eliminación de retenciones. Para esas economías regionales, que ahora se llaman productos agroindustriales, subiría un punto, un punto porcentual de 8% a 9. Y quiero mencionar cuáles son las producciones que sostienen a todo el país, sobre todas las provincias. Animales vivos, carne bovina, porcina, aviar, ovina, pescados, leche en polvo, arveja, garbanzo, poroto, lenteja, maíz, pizzingallo, manía, arroz, harina, harina de maíz, malta de cebada, carbón vegetal, pasta de madera, lana y algodón. Todo eso va a tener solamente una suba de 8% a 9%. Y eso también es el campo, porque ellos se sienten parte del campo, todos estos productores. Ahora, qué pulseada, ¿no? Qué pulseada es la que está dando el gobierno con este sector al que le pide que se blanquee, que el que diga que los empresarios del campo, si tienen la honestidad de decir que son oposiciones, dice Alberto Fernández. Qué pulseada porque, ¿se acuerdan que decíamos hace unos días que los títulos de los diarios ponían en potencial el tema de las retenciones? Claro, ese potencial no era el desconocimiento, ese potencial era la pulseada. Está en potencial porque ahora vuelve a estar en discusión, fíjate el poder que tiene el sector, vuelve a estar en discusión si se suben o no esos tres puntos que están amparados en la ley de emergencia económica. Siempre pensé, porque lo aprendí, porque lo escuché y porque lo valoré a través de lo que, gracias a Dios, he tenido tiempo o oportunidad de leer, que nuestra lengua es la más rica de todas en cuanto a la cantidad de palabras a las que podemos recurrir, pues ahora se ha quedado corto. Porque decir perverso, que es una palabra en la que vuelve a buscar sinónimos, tenés 10 o 15, pero más o menos da la vuelta por ahí. No alcanzan las palabras, el rango de lo que hemos querido decir con perverso. Es insuficiente, porque son mucho más que eso que significa la palabra perverso. Vos fíjate que todo el lío es por 35 mil millones, 30 mil a 60. Ponéle 35 a 63, el dólar a 63. 35 mil millones de pesos es lo que el gobierno puede recaudar, llevando las retenciones al 33%. Esta es mi cuenta. Esta es la cuenta que surge de lo que ayer decía, por ejemplo, el diario BAE, o de lo que vos estás ratificando con tu asentimiento, Julio. Por ahí anda la cosa. Julia, por ahí anda la cosa. Sí, y por eso yo también lo trasladaba a la micro, para que el productor también sepa cuál es la diferencia en lo que él recibe en plata. Pero fíjense el grado de perversidad, porque los que están defendiendo y asusando a la gente de campo para que haga lío son los tipos de pro y los medios de comunicación. Todos ellos avalaron la deuda. ¿Saben cuánto hay que pagar en marzo por la deuda? 80 mil millones de pesos. Con todo lo que vas a recaudar, son 30 mil millones de pesos de lo que le corresponde al campo, de lo que el campo entiende ya como propio y como un bien jurídico intocable, y por supuesto que no es así, para ver si afrontás 80 mil millones de pesos que hay que pagar en el mes de marzo de la deuda externa. Deuda externa que contrajeron estos grandes. Sinvergüenza, vos decís sinvergüenza, y sinvergüenza era mi tío jugador. Sinvergüenza es el tipo que te engaña, o la mujer que engaña a su... Puede ser que sea para aplicar ahí. Ahora, estos tipos son mucho más que eso, porque le hacen daño a millones de personas, porque engañan a millones de personas. Y vos tenés que confrontar con que la próxima semana vuelve el FMI, que van a llegar bonistas, y que el gobierno va a definir finalmente su oferta, y que sea como sea la oferta son miles de millones de pesos. Solo del Tesoro Nacional, porque tenés las provincias, como el caso de La Rioja, que también están discutiendo su deuda individualmente. En ese cálculo está solo la deuda del Tesoro Nacional. Por eso cuando yo leo una nota, no sé de qué medio es, el gobierno dilata el anuncio sobre retenciones en soja, y afloja la tensión con el campo, yo me angustio. Tres horas duró esa reunión. Tres horas duró esa pulseada entre los dirigentes agropecuarios y el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Ahora, ¿cuál es el punto crucial? Lo charlábamos además con Sebastián Premisi, que también sabe muchísimo de este tema. El tema es que la mesa de enlace quiere romper. La mesa de enlace no quiere el aumento del soja aún cuando se hable de segmentación, aún cuando se favorezcan a las economías regionales. No quiere. ¿Por qué? Porque es el poder real. Está dando la pulseada de poder real frente a un gobierno que le está haciendo frente, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri, que los benefició de entrada. Después actualizó un poco, pero los benefició de entrada. Eso es lo que está pasando. Me llevas a pensar en lo que ayer nomás decía Pedro Peretti en nuestro programa. Nunca en la historia argentina hubo un gobierno más transparente en cuanto a sus decisiones en materia de retenciones agropecuarias que el de Alberto Fernández. Usted agarra la ley de solidaridad, el título 6, capítulo 52 y capítulo 53. Ahí dice con claridad lo que va a hacer. Dice, vamos a aumentar la soja hasta el 33%. Vamos a segmentar y vamos a hacer un fondo para compensar. Y a las economías lejas del puerto regionales las vamos a ayudar por equidad territorial. Es lo que va a pasar, Víctor Hugo. Es lo que va a pasar. Acá la derecha está agitando el fantasma este porque, mire, nadie va a salir a la calle. Nadie va a salir a la calle para defender jubilaciones de 500, 600, 700 mil pesos de jueces corruptos. Pero pueden enganchar muchos incautos para que salgan a la ruta a protestar por una medida que no merece ningún tipo de protesta. A todo esto hay que pelear en las góndolas. Hay que luchar contra los formadores de precios, contra los que determinan que ir a un supermercado hoy día sea un desafío peligroso. Con toda la gente que va al supermercado, que hablo, en estos días no lo tenemos a Adrián Stoppelman. Le mando un abrazo porque debe estar seguramente cuidándose por algún tema de salud que ha tenido y efectivamente lo que tiene que hacer es cuidarse. Pero cuando uno piensa en todo esto de lo que es la cadena de valor, la cadena de los precios, etcétera, ¿ustedes se acuerdan cuando Kirchner le decía yo te conozco, Cotto? Mirá que viene de largo la pelea. Cotto y todos los demás, Carrefour, etcétera, etcétera, etcétera. Ir a un supermercado, y por eso pensaba en Adrián, porque es de los que va y presta atención. Es una cosa enloquecedora. No hay manera de no gastar. Me lo decía un amigo Sergio Sebo el otro día, gran oyente del programa. Entrás a un supermercado y 5.000, 6.000 pesos son nada en estos momentos. Sí, hay varios datos que circulan siempre en off porque las grandes marcas nunca quieren dar a conocer cuál es la concentración del sector. Pero, por ejemplo, en lácteos, cuando uno va a la góndola de los yogures, el 80% de la góndola es de una sola marca. ¿Por qué? Mejor dicho, de una sola empresa que tiene distintas marcas o submarcas, primera, segunda, tercera, que es la más conocida de yogures. Y así vamos encontrando distintas expresiones de esa concentración. La ley, ya todo el mundo tal vez la debe tener en mente, pero es 30% del espacio disponible máximo por marca. Es decir, es bastante lógico. Perdón, por empresa. Es bastante lógico, no es ilógico. Y por otro lado, los supermercados deben ofrecer al menos 5 proveedores de un mismo producto por góndola. Expliquémosle de nuevo a la gente porque escuchen, ley de góndola, saben que un poquito va a mejorar su vida, pero ¿en qué sentido esto va a ocurrir? Tiene que ver con la cartelización, tiene que ver con la concentración, con que vos vas al supermercado, ves la góndola, ves muchas marcas, pero si no sos un consumidor entrenado, si no tenés una conciencia, no solo en búsqueda de precios, sino en entrenamiento de concentración, crees que son distintas marcas de distintas empresas. No, es una marca que concentra muchas empresas. Una empresa que... Una empresa que concentra muchas marcas. Por ejemplo... ¿Cuál es la ventaja para el consumidor de romper con eso? Bueno, acá voy a citar a mis amigos los liberales. La competencia. Y que la competencia haga que los precios bajen, porque finalmente lo que no hay es competencia. Lo que no hay es liberalismo económico. La ortodoxia se jacta de que la competencia baja los precios y en la góndola no tenés competencia, tenés concentración. Cuando vos lográs dividir por segmentos de hasta 30, sería ideal que fueran más pequeños que 30, pero hasta 30, como planteaba de hecho la ley de medios para la concentración, bueno, vos lográs que tengan que competir por precio y que no puedan fijar un precio para arriba. Total, soy el que concentra el espacio visible de la góndola. Y después hay otras, obviamente, detalles o precisiones en relación a el nivel visual de una persona de un metro cincuenta o un metro sesenta. Ese nivel visual es el más importante. Entonces, ahí tiene que haber reparto. No puede estar la marca marginal o la marca menos importante o arriba de todo o abajo de todo de la góndola. Y hay otras especificaciones que a mí me parece que debería retomar el Gobierno Nacional pensando ya en la Secretaría de Comercio que tiene que ver con la cuestión de la salud. Yo creo que la cuestión de la salud tiene que ser agenda. Por ejemplo, que cuando te acercás a la caja no pueda haber productos grasos o de alto nivel de azúcar, que es algo que pasa. Esas son regulaciones que ya están ocurriendo en Europa o en algunos países más desarrollados, como suelen decir, que vos cuando te acercás a la góndola haya todo tipo de cosas, pero no las que te tientan de llevártelas, golosinas, chocolates. Y por otro lado, el recorrido que se suele plantear tiene que ser un recorrido en el cual vos tengas más escondido lo menos saludable y tengas más visible lo más saludable. Todo eso se podría empezar a implementar. Sí. Yo tengo la experiencia de lo que vale el lugar en el supermercado de un aviso que yo participaba publicitariamente hace muchos años, una yerba. Me acuerdo que ponían entre otros lugares la fotografía con el nombre de la yerba y las bondades del producto en el gráfico. en la contratapa de la revista El Gráfico. O sea que estaba ahí en un lugar y yo me habían perifollado, era un poco más joven, me había sacado una foto bárbara y hasta me gustaba verla. Me da vergüenza decirlo. Pero yo estaba contento con esa publicidad y me pagaban muy bien. Con lo cual, cuando de pronto salió la publicidad y se rompió el contacto, yo quise saber a qué se debía. Y era a que era tal la presión de los supermercados sacándoles el producto que después le ponen su propio nombre. Además, si compiten contra los que le dan la yerba, en aquel caso, es muy loco todo, le cobran en yerba. Y en otros productos, por supuesto, yo conocía el caso de la yerba, para darle un buen lugar en la góndola, para que sea muy visible lo que estaba diciendo recién Julia con la García. Y para eso, dejaban de hacer publicidad. No podían hacer publicidad para... Tenían que elegir entre hacer buena publicidad o tener un buen lugar en la góndola, que además le costaba muchísimas yerba. ¿En qué condiciones negocia el proveedor pequeño? ¿En qué condiciones negocia la pyme? ¿En qué condiciones negocia la cooperativa? Esto pretende, es increíble, pero pretende ordenar el mercado. Muchas veces es el marketing, el rostro de la concentración de mercado, porque vos conoces esas imágenes, te las fogonean todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con una pequeña empresa, con una pyme, con una cooperativa? La ley de góndolas establece, por ejemplo, que habrá un 25% de espacio disponible para productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales. El proyecto propone, además, que al lado de las cajas, esto que decía Julia, se otorgue un 50% del espacio para los productos elaborados por pymes. Mientras eso no suceda, lo que tenemos es un mal capitalismo. Ya que tenés capitalismo, que no te lo podés quitar de encima, que es más fácil que yo en este momento me ponga un buzo con una S de Superman en el pecho e intente volar a la luna, esto es más factible que vencer al capitalismo, pues entonces, si hay mecanismos para hacerlo un poco más decente, hagámoslo. Seguramente que en Estados Unidos se hace el mejor capitalismo, con todas las consecuencias igual, negativas, pero lo hacen en serio, la competencia es una cuestión respetada, pero aquí no, aquí se llevan todo por delante, aquí van inmediatamente en todo lo posible al monopolio, y son ocho o diez en cada lugar, en el mejor de los casos, los que dominan todo el panorama, por eso es interesante esto de la votación que vamos a tener el próximo viernes, el oficialismo iba a buscar sancionar la llamada ley de góndolas ya en el Senado, apuntando a equilibrar esto que estábamos hablando con la doctora Julia Estrada, gratísima visita de hoy, y con la García, con Cintia, tratando de equilibrar el reparto entre proveedores de los espacios de exhibición de productos en los supermercados, en una sesión que yo me imagino también muy especial, porque hay gente que está defendiendo en estos casos los privilegios de las empresas. Esto también aplica para las compras virtuales, ¿compraste alguna vez por internet, Víctor Hugo? O sea, ¿entraste a alguno de estos supermercados a buscar en las góndolas virtuales? Bueno, toda esta concentración aparece, entonces la ley de góndolas también intenta que en las locaciones virtuales los productos de menor valor sean publicados en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión. Es interesante lo que dice Cintia, porque ¿cuál es el argumento de los grandes supermercados? Bueno, está bien, 30% para las pymes, en realidad 25%. Esos productos no existen, no van a llegar porque no hay cobertura territorial, porque las pymes no tienen esa oferta. Claro, arrancan por el dato de la realidad que ellos contribuyeron a crear, es decir, un mundo pyme que no tiene la capacidad de llegar. Ahora, lo que hay que hacer es fomentar que la pyme llegue al supermercado, porque no llega porque le pagan a 60, 90 días, porque además le hacen descuentos por mala calidad, se quejan las pymes que el supermercado le dice el producto es de mala calidad y en realidad no lo es y le pagan menos. Y lo otro que pasa es que en la cuestión virtual, si uno lo fomenta desde la web, si la pyme ahí llega, porque no la pueden sacar de ese lugar, si de la góndola. Gracias.